bueno ahora más fácil buscar trabajo en facebook sí así lo viste más fácil buscar trabajo y en facebook porque la vino aún se integra con un monster esta es una integración que podemos ver los contactos que tenemos en puestos de trabajo de más de 300 mil empresas buscar empleos según criterios específicos ver y solicitar puestos de trabajo crear un perfil con contactos profesionales disponibles tanto en monster como en la aplicación de vino en facebook y separar y mantener independientes de los contactos personales de los profesionales y si usted quiere saber más información puede entrará vino punto monster puntocom para que tú veas que ya se consigue trabajo de alguna manera hay que verdad no sólo usarlo más que para estar chateando ahí para estar chateando o la gente mirando todo lo que están escribiendo es muy importante presentar un buen currículum vitae o un resumen cuando usted va a llevar eso que sea una buena impresión pero ello conviene encontrar un servicio que nos ayude a diseñar y editar un buen y elegante resumen al mismo tiempo sea funcional y que no parezca sobrecargado la gente no tienen tiempo para estar leyendo 45 páginas de lo que usted hizo en su vida una buena solución para esto se llama cv a udere no sé cómo pronunciarlo pero ese sitio y puede entrar a la página internet y le va a ayudar a crear el currículum vitae y que se vea lindo y que se vea atractivo de hecho te lo saca hasta en pdf está gratis bueno otro lugar también para crear tu resumen es visión bear y aquí nos permite añadir tantos currículum como necesitemos creándolo de manera manual importando desde nuestra computadora y una vez que tengamos nuestro resumen podemos enviarlos por correo electrónico imprimirlo o hacer una copia en formato pdf además cuenta con una simple lista de contactos un centro de mensajes estadísticas de uso de los currículum y notificaciones por sms este servicio y las ofertas de trabajo están orientados a residentes de eeuu y si están en eeuu esto es una buena opción parece que la web en estos días se ha convertido básicamente en un lugar altamente visual y eso aplica también a los currículum vitae los famosos cv por eso es cv los currículum vitae si usted está en esa y está en búsqueda date una visitita a padride.com entras por ahí con esa herramienta puedes crear un porfolio interactivo con tu currículum en texto también puedes incluir los logros lo que las cosas que le gusta hacer los proyectos los artículos cosas que usted ya ha hecho trozos de código todo eso que la gente como que le interesa saber de usted usted coge y lo pone también si lo desea puede incluir enlaces a sus redes sociales y a los perfiles que en algunas ocasiones bueno en otras ocasiones no es tan bueno pero como usted lo decide le puede ayudar de una manera óptima para tener algo lo más visual posible dentro de lo que está oye ahí yo he visto según la tecnología avanzando que se van facilitando muchas las cosas una cosa que muchas veces yo veía era que un documento si tú lo quieres firmar lo enviabas por fax y la persona lo firmaba al otro lado y te lo enviaba por fax otra vez pero los fax ya han pasado de moda ahora es todo básicamente digital pues tenemos una una página de internet que se llama sign now esta herramienta nos permite incluir nuestra firma en cualquier documento digital y enviar emails para que otras personas lo firmen y tiene una solución gratuita que sin necesidad de registrarte te permite enviar documentos para realizar la firma desde la web y también puede usar tu smartphone o tu tableta para hacer todo eso todo se queda en formato digital y eso está para la gente que tiene un contrato y otras cosas así no firmame aquí y ya está se acabó el problema eso eso ayuda un montón pero ya nos vemos al final del programa de hoy pero recuerden que pueden ir a siberia tv.com porque nosotros hicimos una clase de investigación para conseguir esta información que hay información de sobra y no nos va a dar tiempo a tirarlo aquí en el programa así que entre a siberia tv.com donde también va a encontrar un tutorial de cómo trabajar el linkedin para buscar trabajo y para los estudiantes también tenemos otras herramientas ahí así que no te pierdas nuestro próximo programa que vamos a estar presentando más aplicaciones que para que nos ayuden a estar organizados así que nos vemos en la próxima aquí en siberia tv tu mundo ciberético por televisión y 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